Hola, hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida, mis queridísimos Virgo, un día más a este vuestro canal, la tarot alma gitana. Bien Virgo, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para ya, para estos próximos días, de manera rápida, de manera inmediata. Sobre todo pidiendo a mis guías espirituales que se enfoquen más en esos mensajes que tú necesitas de saber con mayor urgencia, que tú necesitas de saber de manera más rápida, lo que vaya a ser más importante para ti. Muchísimas gracias Virgo por vuestro cariño, like y visualizaciones. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias a los antiguos y a quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya, os permitidme un momentito que suba un pelín la cámara, os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que actives campanita dándole a la opción que dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de parte de YouTube. Cada vez que yo suba contenido no te pierdas nada, te recuerdo que son predicciones generales, por ello ve tomando solamente lo que te resuene, y lo aplicas a tu situación, lo que no, pues suéltalo, y se lo dejas al universo, son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad y comenzamos. Me dicen que de manera rápida lo esperes tú o no, vamos con esos mensajes que ya empieza dándome digital a Salome, pero deciros también que no solamente me está pasando mensajes de ella como en todos los vídeos, sino todos mis guías, todas mis guías espirituales, ¿de acuerdo? El hecho de que la mencione a ella no significa que los demás no me estén dando esa información, me la dan todos, cada uno de ellos colabora a su forma y como tiene que colaborar. Entonces, pidiendo esa bendición a Dios, nuestro Padre Celestial, pidiendo la bendición a mi Ancaldía de la Guarda y a todas mis comisiones de guías y protectores a mi derecha. Aquí dicen que viene un cambio de casa, en algunos de los casos ya venís esperándolo o venís deseando hacer ese cambio, lo vais a estar haciendo, en otros de los casos no, y por la situación que quiera que sea, esto se presenta, aquí llega, dicen, ese cambio de casa de manera rápida, de manera inminente, pero desde luego en positivo, en positivo. Aquí también me indican por otro lado que debéis de ir a algún lugar donde se practiquen ceremonias, alguien que tú conozcas, alguien que tú tengas buenas referencias, y a que te limpien, a que te hagan un reventamiento de malas energías, un reventamiento, un rompimiento de una mala brujería que aquí te han hecho. Porque aquí ha habido una persona, en este caso mujer, para gran parte de vosotros, que ha actuado con las malas artes, dice Salomé, ha ido a un sitio, ha encargado un trabajo de magia negra para ti, ¿vale? Incluso para cegarte, para quitarte visibilidad, para que personas que o bien trabajáis este campo espiritual, o bien tenéis vuestra maravillosa mediunidad, os ha tapado la vista, han hecho un trabajo para taparos la vista, que no podáis ver la porquería que os ha hecho esta tía, ¿vale? Ha podido ir también, dicen aquí, a tu casa, a la puerta de tu casa, y te ha tirado también brujería en tu casa. En algunos de los casos ha ido ella, en otros de los casos puedo visualizar que ha mandado a un hombre. Así que, personas de mis queridísimos Virgos, que os esté, os recuerdo que esto es para Virgos, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Virgos, que os esté cuadrando esta situación, que tú ya tengas conocimiento de esto, ve y límpiate. Virgos, y límpiate para que salgas de todas esas situaciones de estancamiento, porque vais a salir. Porque a raíz de que os limpiéis, a quienes os esté aplicando esto, aquí viene una noticia muy buena. Una situación de unos documentos que son importantes para ti, algo que ha estado ahí muy parado, muy bloqueado. Pueden ser documentos de notaría, pueden ser documentos de la ley, de la justicia, pueden ser documentos de banco, de un dinero que tú hayas solicitado. O documentos de una institución a nivel estatal, por algo que tú hayas solicitado, algo que tú hayas reclamado, de lo que quiera que sea. Pero viene esa gran noticia con triunfo, para Virgo en general. Y para Virgo, que desde luego tenéis conocimiento de que os han hecho esta porquería, esta brujería, en el momento en que os limpien, en el momento en que os corten esta situación, llegan esas noticias también importantes sobre situación de estos documentos y demás cosas. También noticias de ese empleo que tú llevas tiempo esperando. Noticias también, indican aquí de dos cantidades de dinero. Pueden tener que ver con una herencia, como pueden tener que ver con que a lo mejor te lo estén debiendo, tú lo prestarás en su momento y no se te haya devuelto y ahora la persona te lo esté devolviendo, por ejemplo, en dos veces. Donde te va a dar, de primeras te va a dar una cantidad menor y después la otra cantidad mayor, te la dará un poco más adelante, pero no pasando demasiado tiempo, me dice. Me indican mis guías y los tuyos, Virgo, que estáis y vais a estar estos próximos días súper bendecidos. Por Dios, nuestro Padre Celestial, por los Arcángeles, por vuestros guías y por vuestros ancestros. Dicen que una persona que a ti te preocupa mucho, ya sea familiar, ya sea amistad, alguien que ha estado en cama a tiempo, que ha estado teniendo problemas de salud, te ha estado preocupando mucho, dicen que tú vas a tener noticias próximamente, Virgo, respecto a esta persona y donde se te va a estar indicando que esta persona ha experimentado una buena mejoría. No la sanación total y absoluta, pero sí una buena mejoría. Retorno a tu vida cambiadísimo, cambiadísima, una persona, un amor del pasado, Virgo, con muchas energías de agua, pero también de fuego. En algunos de los casos dicen aquí que erais una familia, estuvieseis casados o conviviendo y esa familia se vio cortada, se vio interrumpida. Dicen aquí en algunos de los casos tu persona te dejó por otra persona, en otros de los casos era lo contrario, era que tu persona tenía a alguien más ya en su vida y bueno, aquí surgió algo, pudo saber de que vosotros existíais y esta persona se vio obligada o obligada a tener que cortar contigo sin más. Aquí han cambiado muchas historias y situaciones y esa persona viene en tu búsqueda y ahora te va a estar pidiendo convivencia o casamiento a ti. Así de claro. Dicen que duerme con una foto tuya, bajo la almohada, en otros de los casos alguna pertenencia, algún perfume, algo que tú te dejaste, o alguna prenda de ropa, algo que tú te dejaste allí y esta persona duerme con ello entre sus manos, ¿vale? Acariciando esa pertenencia tuya como si fueras tú. Indican aquí también que tenéis mucha conexión, ambos, donde cuando tú piensas en él o en ella, viceversa, recibe tus pensamientos y al igual te ocurre a ti. Aquí hay una mujer muy mala, esa es la palabra, que también se ocupó de conmalmeticiones, de meter mucha porquería para que también en otros de los casos esta persona te dejara. En definitiva lo que dicen es que esta persona retorna. ¿Vale? Personas que os sentís muy traicionadas en el amor, que habéis tenido pareja y finalmente o le has dicho a esta persona que se marche o se lo vas a decir o eres tú quien te alejas. El resto de personas del signo de Virgo en pareja dicen que se aproximan unos días bastante buenos, bastante positivos, con grandes cambios en positivo. Para personas que también venís pasando por muchos bloqueos, prácticamente de todo, dicen que se acabaron esos bloqueos y se empiezan a mover diferentes situaciones en tu vida a nivel positivo. Entre ellas ese embarazo, que algunas de mis chicas Virgo queréis ese embarazo, venís tiempo, ¿no? Persiguiendo ese embarazo, no habéis podido, o vais a estar quedando embarazadas. Vienen posibles embarazos para un grupo de chicas Virgo próximamente, ¿vale? Lo digo para las que no podáis ahora, pues que os cuidéis. Viene ese puesto de trabajo que tanto estás necesitando. Algunos también de mis Virgo dicen que en un lugar donde tú estás trabajando, ahí tenéis varias personas en oposición que te envidian mucho, que tú los deslumbras con tu luz. Pero no van a poder, lo que pasa que algunos de vosotros, veo aquí, que vais a estar buscando otro trabajo para quitaros, ¿no?, de esos enredos y de estar acudiendo cada día a ese puesto de trabajo con ese estrés, con ese nerviosismo, con esa incomodidad, ¿no? Véis a estar acudiendo a vuestro médico, me parece muy bien, para esas molestias que estáis sintiendo en cervicales. Algunos de mis Virgo me dicen, mi gitana Salome, otros a lo largo de la espalda y también dolores de cabeza y que duermen, están durmiendo muy mal. Salome, que el número 17, Virgo, te va a estar dando buenísima suerte, el 7, el 77 y el 17, ¿vale? Y también el número 11. Aquí hay un viaje que vais a estar haciendo, maravilloso y estupendo, ¿vale? Sí. Para otros u otras llega alguien, llega alguien de viaje, viene de otras tierras, puede ser un familiar, puede ser un gran amigo, en otros de los casos dicen eso, un amor. Un amor con quien tú estás hablando por vía internet y esa persona viene para que os conozcáis mutuamente. ¿Qué moderes la conducción? Me dicen mis guías, Virgo, quienes conduzcáis a lo mejor de manera más, con más velocidad, moderar, para que no tengáis un problema. Y que vigiléis lo que tiene que ver con vuestro vehículo, ¿vale? Esas revisiones que todos pasamos a nuestro vehículo cada X tiempo, ¿de acuerdo? Porque puedes ir de manera tan tranquila, conduciendo y que tu vehículo te deje tirado, o sea, que quedes parado, sin más. O te empieza a echar humo, o se te pare. Aquí hay otro amor del pasado que llega para otro grupo de mis Virgo con muchas energías de aire, gemelis, libra, acuario o ascendente. Quizá si te dejó para otra persona le han hecho lo mismo a él o a ella, ¿vale? Así de claro. Puede que esté en otras tierras, que venga de otro lugar, no en todos los casos, sin algunos. Bien. Voy a ver un segundito, estoy mirando a ver qué oráculo cojo para... Ya lo tengo aquí. Para mis queridísimos Virgo, que quieren saber si tendrán noticias ya de manera rápida e inmediata de estos próximos días, de alguna pareja, de algún amor del pasado, de un ex amante, de esa pareja, de esa persona, de esa amistad tal vez, con derecho. Para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente, si estarán teniendo noticias, de algún amor del pasado, de su persona, de interés. Bien. Cayó el mensaje de la Zíngara, vas a estar dando saltos de alegría como esta maravillosa Zíngara. No te viene contando todo desde el principio, para que te lo irá contando poco a poco situaciones que te tiene que contar, por temor a que lo rechaces, pero viene con la verdad y viene de fiel. Segundo grupo. Viene también la persona con total lealtad. Viene ya, pensamiento y persona, el jinete, carta número uno, de manera rápida e inmediata, sin comunicarse contigo previamente. Tercer y último grupo. Tenemos ahí el ramo. Esa persona te sigue amando. Ha cortado o va a cortar con la persona que todavía está contigo. Está la situación muy cortada, pero viene con el mensaje de los anillos. Nos dice que viene queriendo un compromiso contigo. Cierra y corta ciclo cármico con la persona que todavía estaba. Se viene contigo, por amor. Y queriendo comenzar con un compromiso. Hemos llegado al final, Virgo. Muchísimas gracias por vuestro cariño. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis un like, un me gusta, una manita para arriba y a que lo compartáis. Te recuerdo que es gratis, totalmente y sin compromiso el que tú te suscribas. Por ello te invito a que te suscribas y a que cliques en campanita en cada vídeo. Actives la opción donde dice todas para que te lleguen las notificaciones de YouTube a ver que yo suba contenido. Os quiero, Virgo. Gracias. Besitos, luz y bendiciones. Chao.